...que se llama Intramuros, o bien, en un lugar abierto, porque tenemos alígenes por todos lados. Los más comunes son los ácaros, que son los famosos gérmenes que encontramos en el polvo casero, en la piel de la escalación, en muchos ambientes. Pero existen otros. Malezas, pastos, arbustos, árboles, flores, ambrosillas, pólenes, etc. Todo eso lo vamos a encontrar en el ambiente y lo va a favorecer siempre y cuando el paciente digamos que confluya en el las diferentes circunstancias. Por ejemplo, sabemos que un elemento muy importante es la violencia. Pero también necesitamos que el ambiente influya y necesitamos que haya problemas respiratorios frecuentes. Si un paciente que tiene esa ascendencia, porque viene de tabularis alérgicos, y que en un momento dado está expuesto, alergia no es de forma importante, y se está entregando recientemente, lo más factible es que sí lo vaya a desarrollar. ¿En cuánto tiempo? No lo sabemos, depende de qué edad del paciente. ¿Qué es lo común? Que se entiende joven. Bueno, estamos hablando desde la infancia. Los picos más fuertes son a partir de los 9-10 años en adelante, y es donde se empieza a desarrollar la enfermedad en general. A los promedio, más o menos a los 30 años, ya casi un 80% de los alérgicos ya están formados. Después de esa edad ya el porcentaje restante es más pequeño, y puede variar entre los 31 hasta los 70, los 80 años. ¿En porcentajes? ¿En México cuánta gente tiene ese problema? ¿Y en Baja California y en Tijuana? Mire, en México estamos hablando de una prevalencia que aparentemente ya llega al 30% de la población. O sea, que estamos hablando que si somos más de 110 millones de habitantes, pues imagínense la cantidad. La silla exacta en Baja California no la tengo. Esa es probablemente la podemos secar en la estadística que tiene la Secretaría de Salud, pero ahorita no la tengo a la mano. Pero el norte del país, sobre todo en esta zona, sí tiene factores de alérgicos bastante importantes. Cuando se hizo un estudio que se llama AISAC, hace unos años, AISAC era un estudio que se hizo en varios lugares del mundo para determinar cuál era la prevalencia de los problemas alérgicos. Y si mal no recuerdo, en México, Tijuana, en particular Tijuana, en poblaciones de 13 a 14 años y en jóvenes de 6 a 7 años, andaban más o menos entre un 3.5 a un 5.5 de porcentaje. ¿Existe mucho? Sí. Pero tenemos las dos vertientes. O no se diagnostica o se sobre-diagnostica. ¿Cuál es la principal causa? Que la conjunta fibrita. O dice, no, es que yo me voy a hacerlo muy seguido porque tengo cualquier cosa, X cosa. O, no, yo sí tengo alergia. Y resulta que no es alérgico. ¿Sí me explico? Entonces, sí se puede confundir muy sencillamente, porque los intros no son muy semejantes a cualquier problema respiratorio alto. Una gripe, un catarro, una rinitis por otra causa. Hay trastornos, por ejemplo, que no se han escuchado de la rinitis gustatoria. Son pacientes que a la hora de comer, sienten que la nariz se les llena de mocos y se están agotando. Se tienen que levantar y se tienen que limpiar la nariz porque si no, no pueden comer. Hay pacientes que tienen problemas mixtos, de punto de vista irritativo y de punto de vista infeccioso. Entonces, sí se puede confundir y el paciente no se hace muy consciente de momento y a veces no quiero aceptar que sea alergia. Pero no es fácil, ¿no? Al decir que tengo alergia es como decir que ya tengo algo que no se me va a quitar en la vida. Entonces, es como el diabético. Yo no quiero aceptar que sea diabético porque no se me va a quitar. Es una cosa muy semejante. Cualquier cosa, como usted decía. Entonces, ¿qué es lo importante? Que nos estemos atendiendo desde el punto de vista médico, con médicos que sí estén enterados, para que no vayan a tener dificultades. La mayor parte de los médicos esta enfermedad la tratan, pero completamente bien. Entonces, eso es lo importante. Que no se dejen llevar por remedios caseros, o porque me dijo mi tía, me dijo el abuelito, me dijo fulanito, porque eso va conllevando a que el problema se esté extendiendo. Es una enfermedad crónica. Quizás no podemos hablar de una severidad, así como de un infarto, pero de lo suficiente para generar los conflictos, porque hay complicaciones. Y una complicación de un problema médico puede llevarnos a infecciones severas, frimosinicitis, enfermedades de infecciones de oído, problemas asmáticos, etc., o hasta una bronquitis o una neumonía, que es la fulmonía que conoce la gente. Entonces, sí es importante hacerse revisar y descartar que no tengamos un problema de estos. ¿En cuánto llega el ausentismo en niños y en gente mayor que tiene sus trabajos? En términos generales, en los Estados Unidos hicieron un tipo de estudio. Encontraron que en niños, en días escolares perdidos anuales, era de 1.5 millones. En adultos, 3.5 millones de días laborales perdidos, de los cuales 3 millones específicamente fueron por rinitis alérgica demostrado. En México, en el año 2009, se hizo un estudio que se publicó en la revista de alergia en la Ciudad de México, exclusivamente en el área de lo que es la ciudad, no se toma en cuenta área metropolitana. Y ahí se encontró que en cuestiones de días laborales llegaban hasta 3.8 días por cada evento que tenía un paciente, y en niños hasta 12.8 días. O sea, sí nos pega. ¿Algo que guste agregar? Como decíamos, la rinitis alérgica aparentemente suena como que es algo que ¡ay, no pasa nada! Sin embargo, como el problema está creciendo, las molestias son muy latosas. Entonces sí es importante que se atienda el paciente y que entienda cuál es su problemática para que sepa cómo cuidarse, porque eso es algo que sí se puede controlar y en una forma muy continua. Muchas gracias.